Helios 44, quizás el lente más escuchado cuando hablamos de lentes analógicos. El rey de la personalidad. Una belleza óptica de culto que viene desde Rusia y que fue producido en masa durante varias décadas con características que lo vuelven una verdadera leyenda de la fotografía análoga. El primer paso obligado para todo coleccionista de lentes. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia necesitaba hacer sus propios elementos ópticos para la armada porque antes de la guerra, su óptica venía de SAIS, Leica, Canon, Nikon, Pentax y todos estaban desarrollados por el equipo contrario, los japoneses o los alemanes. Surge con esa necesidad la fábrica KMZ y empiezan a fabricar binoculares y elementos ópticos para la guerra en 1942. En 1945, Estados Unidos y Gran Bretaña bombardearon la ciudad de Jena en Alemania e invadieron la ciudad que casualmente tenía la fábrica de Carl Zeiss, reconocido productor de la óptica más precisa de la época. Un par de meses después dejaron la ciudad en manos de la armada roja soviética. Los soviéticos se apropiaron de las fórmulas, las patentes, los científicos y recursos de la fábrica y en 1945 KMZ comenzó a fabricar lentes para cámaras. Algunos años después, en 1958, utilizaron la misma fórmula del Carl Zeiss Jena Bayotar 58mm f2 que tiene patente registrada mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1927 y había sido pensado como un lente para cine y produjeron el Helios 44.2 en KMZ. Una pequeña historia de robo y amor por la óptica en esta belleza. Los lentes Helios generalmente se pueden identificar de la siguiente manera. El nombre del lente, seguido por la montura y por último la versión. Este es un 44 M4 que significa montura M42, pero también existe montura K y montura A para la cámara Zenith. Además, puede tener un MC que significa multi-coating, que en pocas palabras nos dice que el flare será menos pronunciado. Tiene una distancia focal de 58mm en 6 elementos en 4 grupos y va desde f2 hasta f16. En las versiones más modernas alcanzó hasta f22. Pesa 244 gramos, bastante ligero para su construcción de metal que se siente a prueba de todo. Y una distancia mínima de enfoque de 55cm. Los más recientes tienen algunos pequeños componentes de plástico y están hechos para cubrir 35mm full frame. De ahí que hoy sea uno de los lentes más interesantes en cine y video. La rosca de su filtro es de 52mm. Su número de serie nos indica el año en el que fue fabricado en la mayoría de los casos, con algunas excepciones dependiendo al modelo. En la descripción encontrarás un link que te ayudará a identificarlos mejor. Tiene 6 aspas de diafragma, aunque hay versiones con 8 y con 13. En los lentes Helios, el lugar de fabricación juega un papel fundamental, siendo los KMZ los más peleados por la calidad de construcción. Aunque también existen MMZ, Valdai como este, Vologda, entre otros. Sobre la mejor versión hay muchas teorías y cada quien tiene su opinión, aunque todo indica que el 44.2 plateado producido en KMZ, con 13 aspas de diafragma y con single coating, es una de las mejores. Esto por supuesto no demerita ninguna de las otras versiones, aunque algunas podrían no adaptarse de la mejor manera a video, por el lugar en el que se encuentra el aro de enfoque. Su precio varía y puede ir desde los 25 hasta los 150 dólares. Nada mal para un 50mm con estas características. En general es un lente particularmente suave y con aberración cromática, pero mientras más nos acercamos al centro, todo esto se va corrigiendo y sucede principalmente cuando está en su máximo diafragma, F2. Esto no necesariamente es malo porque le da muchísima personalidad a la imagen. Conforme lo vamos cerrando un poco, esta suavidad se va reduciendo. En 2.8 yo encuentro un balance perfecto entre personalidad del objetivo y versatilidad. En F4 encontramos un poco de esto, aunque en las orillas prácticamente imperceptible, y ya de 5.6 en adelante encontramos nitidez de orilla a orilla. Mientras más vamos cerrando el diafragma, los objetivos se parecen cada vez más entre ellos y las diferencias son menos notables. Así que en mi caso prefiero utilizarlo 2.8, 4, incluso 2 en algunas ocasiones, pero no está de más saber que con un diafragma cerrado podemos hacer cualquier tipo de imágenes. En cuanto a la distorsión, la verdad por lo menos esta copia, porque los rusos no fueron muy consistentes a la hora de fabricar sus objetivos, pues no tiene mayor problema, aunque obviamente en las orillas empezamos a notar cómo la nitidez se va perdiendo incluso hasta en este chart. Tiene un viñeteo bastante claro y grave en las orillas, muy al estilo de toda la corriente lomográfica en análogo, que igual que con la nitidez va mejorando conforme cerramos el diafragma y desaparece por completo en 5.6. En cuanto a las pieles, la verdad es que se ve muy bien, como que nos ayuda a quitar mucha nitidez del sensor y vean ese bokeh que se va haciendo justo como curvo. Y también por el otro lado, cuando hacemos esta prueba de respiración del lente, pues encontramos que obviamente tiene bastante porque es un lente de fotografía y el flare es una belleza total. El flare es muy, muy lindo y nos ayuda a que la imagen se vea pues bastante orgánica, menos digital. Obviamente en f2, f2.8 y f4 pues cambia bastante. Me gusta mucho más el bokeh del f2 y en f4 se empieza a ver un poquito más redondo ya. Aquí vemos un poquito más a fondo el bokeh en los tres diafragmas. En f2 empieza a generar esto que le llaman ojos de gato, sobre todo en las orillas. En f4 alcanzamos a ver el hexágono perfecto y en f2.8 pues hay un balance ahí bastante bueno. También vean esa interpretación de highlights, es muy suave y nos ayuda a que no tengamos que ponerle un filtro en frente al objetivo. El flare, el más bonito sin duda es el 2 y el 2.8 y en f4 ya se vuelve un poquito más normal aunque tiene todavía bastante suavidad. No podemos hablar de este objetivo sin hablar de Iron Glass. Esta belleza que tengo acá es un Helios 44.2 que como ya dijimos pues suele ser la versión más peleada. Pero ahora está en Rehouse para cine. Esto es parte de un set de óptica rusa que de verdad se ve espectacular y además no se puede replicar muy bien en posproducción. Entonces lo mejor es utilizar estos lentes y sacar la imagen así desde cámara. Lo tenemos acá gracias a mi buen amigo César Martínez. A quien no pueden dejar de seguir en Instagram, aquí les dejo su link. Y en México encuentran el set completito a la renta en contenido neto con Alonso Mejía. Les dejo el contacto de ambos en la descripción para que puedan rentarlos con ellos. Puro genio detrás de este set. Fundamentalmente el proceso que realiza Iron Glass es quitar los lentes del housing original que es uno como este y los va colocando en una versión mejorada y ya queda de esta manera. La ventaja que tiene ahora es que todas las prestaciones que tiene pues son las necesarias para usarlo en cine. Arillos de follow focus, arillo de diafragma, montura PL o incluso podrías escoger montura EF. Tiene un cuerpo unificado con rosca de 92 milímetros para filtros y tiene un diafragma completamente de cliqueado. Mantiene todos los elementos visuales del original pero con un cuerpo mucho más acorde a las necesidades de un set. Aunque el Helios con Rehouse de Iron Glass no es particularmente económico sigue siendo una muy buena opción y bastante accesible en comparación de otros objetivos de cine. El precio de esta maravilla ronda entre los mil dólares al que incluso podrían ustedes ponerle 16 aspas de diafragma para lograr un bokeh mucho más redondo. Es una inversión que vale toda la pena si te gusta el estilo visual de la óptica rusa con bajos contrastes, muchos flares y swirly bokeh. Ahora sí, lo más importante de todo, ver el Helios en acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una de las características que lo vuelve único. El fondo en la situación correcta genera esta forma de espiral y se le llama swirly bokeh. En cuanto a las highlights, tiene aberración cromática tirada hacia los magentas como podemos verlo en la ampliación. Y bueno, ya hablamos mucho sobre el flair que es muy característico. Para retrato, este objetivo brilla por sí solo. Nos ayuda a generar muy buena separación entre nuestro sujeto y el fondo. Me llama mucho la atención cómo es que interpreta los colores verdes. Y es un objetivo que en el centro funciona muy bien, pero en las orillas se vuelve un desastre total. Otra de las muchas posibilidades de este objetivo es voltear el elemento frontal que logra un efecto visual que no puedes conseguir en postproducción. En realidad, como muchas de las características de este lente. Y eso es lo que ha hecho que llame la atención sobre todo para hacer fotografía creativa. Es un proceso que aunque es muy sencillo, no se los recomiendo si no tienen las herramientas adecuadas. Les dejo acá el link para que puedan conseguirlas por algún lugar. Y podrían, si no las utilizan, dejar el objetivo inutilizable. No sé si queremos un helios menos en este mundo, así que háganlo con mucho cuidado. El proceso es muy sencillo. Hay que colocar la herramienta sobre los pequeños hoyos que se encuentran en la parte superior. Y girarla lentamente hasta lograr remover la tapa. Una vez con el elemento frontal expuesto, cambiamos la herramienta por las puntas planas y damos vueltas lentamente con mucho cuidado de no tocar el cristal porque podríamos rayarlo. Giramos un poco más y hacemos que la pieza salga por completo. Yo prefiero utilizar guantes porque las huellas dactilares podrían ayudar al crecimiento del hongo como lo platicamos en este otro video. Y vamos a volver a utilizar la herramienta con mucho cuidado nuevamente para sacar el elemento frontal. Una vez más, giramos y listo. Ahora es un gran momento para remover el polvo y limpiar el elemento frontal con equipo especializado para esto. No lo hagan con productos que no tienen esta función porque podrían dañar el recubrimiento que tiene el lente. Colocamos el elemento frontal invertido y con la misma herramienta vamos colocando todo poco a poco en su lugar de la misma forma en la que lo desarmamos. Esta técnica logra resultados como estos. Si bien no es algo que podemos utilizar en todo momento y cumple unas funciones muy específicas, es una más de las opciones para poder jugar con este lente. Mi recomendación, y dado que es un objetivo pues bastante económico, es utilizar las copias que quizá no están en el mejor estado para esto. Si tienen por ahí algún rayón o algo que no los hace utilizables al 100 para otros propósitos, pues puedes darles una nueva vida de esta forma. Si tienes un lente en buenas condiciones, siempre lo ideal la verdad es que es dejarlo como está y que los procesos de limpieza pues sean realizados por profesionales para no afectar su funcionamiento ni la calidad de la imagen. Después de hacer toda esta revisión a fondo sobre uno de los objetivos más icónicos de la historia, ¿qué les puedo yo decir? A mí me encanta, amo este lente. Aunque definitivamente me parece que no es para todo, pero sí es para todos. No solo se siente como tener un poco de historia en la mano, sino que simplemente no se me ocurre una sola razón por la cual no deberías darle una oportunidad y probarlo por ti mismo. Si lo que buscas es nitidez, probablemente no valga la pena utilizarlo en diafragmas muy abiertos, pero para retrato los diafragmas abiertos tienen una textura y una personalidad que difícilmente vas a encontrar en otro lado y que no se puede emular en postproducción. El Helios, y más esta versión, es uno de esos lentes que cada quien descubre la función para la cual le gusta más. La verdad es que por un precio de menos de 100 dólares, no desaprovecharía la oportunidad de utilizarlo nunca. Si tienes uno y estás enamorado de ellos como yo, pues puedes darle una probadita a estas versiones más profesionales de Iron Glass y rentarlos unos días en contenido neto. Les dejo los links para ambos sitios en la descripción. El Helios es una auténtica leyenda. No dejes de mandarme un comentario con tus opiniones sobre el objetivo. ¿No lo has probado? ¿Ya lo probaste? ¿Cuál es el uso que le das? ¿Cuál es el uso que le das?